Hola, bienvenidos a Arte con Papel, la primera comunidad de Papiroflexia y Origami de México. Aquí aprenderemos cómo hacer divertidas figuras, acompañados por nuestra maestra Ana María Lugo. El día de hoy vamos a hacer un dulcero que es perfecto para regalarme estas fechas del día del niño que se acercan. Vamos, acompáñame con nuestra maestra Ana María para ver cómo se hace. Vamos a tomar una hoja del color que nosotros queramos y la vamos a doblar a la mitad. Marcamos, desdoblamos y volvemos a doblar a la mitad. Marcamos bien y ahora vamos a llevar una punta hacia el centro. Marcamos. Volteamos el papel y repetimos del otro lado. Doblamos y marcamos. Nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a abrir por el centro para que nos quede encuadrado. Marcamos bien. Fíjense que doblemos del lado donde está el papel de color. Marcamos. Doblamos hacia el centro y marcamos. Del otro lado repetimos lo mismo. Marcamos. Y del otro lado lo mismo. Nos va a quedar así. Ahora vamos a tomarlo y lo vamos a abrir de nuevo. Podrán ver los dobleces y abrimos para que se asome nuestro color verde. Repetimos del mismo modo del otro lado. Volteamos y repetimos. Abran con cuidado para que quede bien marcado los dobleces. Ahora vamos a tomar y vamos a abrir. Si se fijan tenemos tres líneas en medio. Vamos a llevar una punta hacia la línea de en medio. Y del mismo modo del otro lado. Volteamos nuestra figura y repetimos del otro lado. Doblamos hacia el centro. Abrimos de nuevo y nos debe quedar así. Ahora vamos a doblar hacia el centro para marcar una línea. Doblamos. Y luego llevamos una punta hacia el centro para marcar y lo repetimos del lado contrario. Abrimos y marcamos. Que nos quede así todas las puntas marcadas hacia abajo. Nos va a quedar de esta forma. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestro dulcero. Con cuidado para que no se nos vaya a deshacer nuestros dobleces. Marcamos todas las puntas y abrimos con cuidado. Nos va a quedar de esta forma. Y listo. Tienen su dulcero para rellenarlo como quieran. Pueden ponerle dulces, chocolates, paletas, lo que ustedes quieran. ¿Qué les pareció el dulcero? Está fantástico, ¿no creen? Recuerden, regístrense en la página arteconpapel.com Ahí podrán encontrar contenido descargable, noticias, eventos y mucho contenido exclusivo. También, si no saben dónde conseguir nuestros papeles eurocolors bicolor, entren a la página artpapel.com.mx Recuerden, denle manita arriba si les gustó el video y comenten qué otras figuras les gustaría que Ana María hiciera. Nos vemos la próxima.